Las instituciones, es ese macartismo y es sencillamente las legislaciones que nos quieren imponer a través de normas completamente adustas que ni siquiera son consultas con el pueblo, sino que se hacen desde elementos representativos. Empecemos con algo, la democracia es una ficción, la constitución del 91 dice, Colombia es un estado social de derechos en donde es la democracia participativa. Perdón, yo hago una pregunta, estamos en democracia participativa, vivimos en la democracia representativa. En lo que ellos, los políticos y en el que nosotros mismos, digamos, nos hemos dejado encaramar también ese tipo de representaciones de antaño y negativas completamente. La propuesta que tiene el movimiento socialista bolivariano y que le hace el movimiento de envejucados desde la participación y desde la autonomía, porque aquí no se trata de imponer absolutamente nada a nadie, es el foro abierto por la vida. ¿Qué es lo que queremos con el foro abierto por la vida? Sencillamente, desde ese espacio, generar las discusiones plenas sobre los problemas que están pasando en el país y que ya algunos compañeros los han retratado. Y es básicamente empezar a tomar decisiones, acciones colectivas que puedan, digamos, hacer mella en esta ficción que se llama democracia. Entonces, el espacio es abierto, es algo en el que se quieren convocar, digamos, a las organizaciones indígenas, a los afrodescendientes, incluso tratar el mismo conflicto armado que es algo transversal, que atraviesa completamente la política y la historia de nuestro país, porque no podemos seguir desangrándonos, no podemos seguir matándonos los unos con los otros, con fines completamente distintos que ya en este momento nadie comprende. Esa lucha por el poder la tenemos que empezar a dar desde abajo y es lo que estamos empezando a hacer por ahora. Quiero, digamos, decir también una cosa, no sé, en este momento pasar una hoja y recoger los datos de todos nosotros y empezar a, digamos, articular nuestras propuestas a través de la plataforma y también del correo Gmail, que es embejucadosporcolombia.com, entonces donde nos hagan, digamos, llegar sus datos, su información y tener, digamos, ese eje articulador para todas las propuestas que en este momento se han presentado y completamente embejucados y amputados. Listo, bien, bravo.